El colectivo de Rotary Club realizó hace unas semanas una campaña recogida de alimentos que serán destinados finalmente a 21 familias residentes en Orihuela Casco y Orihuela Costa. Y es que las familias que se verán beneficiadas de la campaña solidaria se encuentran actualmente en una situación de vulnerabilidad. La concejal de Bienestar Social, Sabina Galindo, ha mantenido un encuentro con Rotary Club de Orihuela con la finalidad de establecer una colaboración entre el Ayuntamiento y el Club para llevar a cabo más acciones solidarias de este tipo.